Música Quiero darles las gracias a Kawasaki Colombia porque me copió en una locura que quería y es que después de haber venido de la isla de Man y ver el potencial que tenían las Z650 son impresionantes las Z650 modificadas de la isla de Man le pedí que me prestara una para competir en la nueva categoría que se llama X-Bikes en el GP Colombia, una categoría que es hecha para montesuitas de calle únicamente y yo le dije entonces a la gente que va a salir hey, présteme la moto, esa yo la llevo y la muestro y la ponemos a correr contra de pronto motos de más cilindra, a ver que tal nos va ya salimos en ella, nos gustó muchísimo, la moto cruza muy bien frena mucho mejor que una de R6N, voltea muy muy bacano, es demasiado ágil y la entrega de potencia es un poquitico mejor de lo que tenía la de R6N anterior Música Música